Hola, buenos días, bienvenida, pase adelante. Muy buenas tardes a todas, pues mi nombre es Lidia Rebeca Parpuzul, yo soy del Cacerío Cooperativo El Tablón Solar, pues voy a presentar lo que es mi trabajo, mi talento. Yo trabajo lo que es la mostacía, así como collares, pulseras, aretes y monederos también. Tiene dos clases, uno es con animal, diferentes animales y el otro son simples, pero tenemos diferentes colores también. Ajá, y estos son con animales, así con mariposa y pavo real, tenemos con mariquita y estos patos. Puente de Amistad, yo agradezco a ellos también con esa institución, nos dio así capacitación y ahí aprendemos a mejorar nuestro producto y los colores, combinar los colores, porque hay veces nosotros no podemos combinar los colores, pero ahí aprendemos a combinar todo lo que son colores. Antes yo no sé nada de eso, así como empacar productos, como poner etiquetas, pero ahorita ya estoy aprendiendo, gracias a Dios, entonces yo estoy muy agradecida. También mi esposa también está agradecida con ustedes, porque nos han apoyado con mi familia, a pesar que yo me enfermé, pero yo sigo haciendo mis productos con ganas, porque yo tengo una meta para lograr para mis hijos, porque quiero que mis hijos estudian para aprender algo bueno, pues eso es lo que quiero yo. Muchas gracias por visitarme, para ver mis productos, para enseñar al grupo de circo y también estoy agradecida por el pedido que me están haciendo, gracias. Muchas gracias por venir a mi casa, muchas gracias y gracias por todo. Gracias, Dios. Gracias. 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 Gracias.